¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video de Music Pop. Hoy les traigo mi opinión de Ponsang Hal o Hasta los Huesos. Pero bueno, antes de empezar este video te invito a que te suscribas y actives la campanita porque en verdad me ayudarías bastante. Pero bueno, comencemos. Una película dirigida por Luca Guadagnino y un guión escrito por David Kaganich. Basada en la novela del mismo nombre de Camille de Angelis. Protagonizada por Taylor Russell y Timothy Chalamet. Dos jóvenes caníbales en la década de los 80 en Estados Unidos. Se conocen y emprenden un viaje para que Maren conozca a su madre. Le diga por qué es así, por qué desapareció. Pero en el camino encontrará respuestas de su canibalismo y hallará el amor entre alguien igual a ella. Sin duda, el director Luca Guadagnino tiene una estética espectacular que te adentra a otra época. Es casi imposible no reconocer su trabajo. Sin duda, el director Luca Guadagnino tiene una estética espectacular que te adentra a otra época. Es casi imposible no reconocer su trabajo. Y es que cuando estás viendo la película en verdad que te adentra a otra época. O sea, me gusta cómo hace que todo se vea tan de la época de los 80 en Estados Unidos. Este, nunca retrata así como que está retratando lo más posible, ¿no? Cómo se veía esa época y para que los personajes estén en ese contexto. Y lo hace bastante bien. Bien, la fotografía es un elemento que está presente en toda la película. Los paisajes son parte de la historia, ¿verdad? O sea, él siempre trata de retratar ahora sí que todos los paisajes bellos, hermosos. Pero al mismo tiempo la historia, o sea, se envuelve en torno a ellos. Y hace que, o sea, los dos se conjuntan y se vean tan bellos. La verdad, no vemos esta fotografía cuando están ahí en las montañas, en el cielo los personajes. Este, y se ve bastante bien. Me encanta. El director ya había trabajado antes con Timothy Chalamet en Llámame por tu Nombre. Igual, se basó en una novela para hacer la película. Me he dado cuenta que el director siempre se basa en novelas para hacer una película. Y bueno, o sea, lo hace bastante bien, ¿no? Porque le mete también, o sea, como que también tiene elementos de la novela y siempre trata de serle fiel. Pero también le mete elementos de él mismo, ¿no? Y lo hace muy bien. Amor entre caníbales. Dos individuos que tienen la necesidad de comer a su misma especie sin una razón de por qué lo hacen. Es muy interesante, ¿no? O sea, esta historia es como, es una necesidad de, lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, somos como personas diferentes. Los comedores tenemos que comernos, este, personas. Aunque nosotros no queramos, es como que una necesidad, ¿no? O sea, pues lo tienen que hacer y no hay como que una explicación de por qué lo hacen. Pero así su vida, tienen que seguir, que seguir. Y bueno, vemos cómo, este, actúan entre ellos, ¿no? Algo fascinante, o sea, en verdad que ver este par de canibalismos enamorándose entre ellos. O algo raro, pero bonito, ¿no? La actriz Taylor Russell, como Maren, es espectacular en cada momento. Tiene un buen desarrollo. Pero todo se toma el tiempo de entender a su personaje, su sufrimiento y cómo tiene que lidiar con él. La sociedad en donde está no aceptaría a nadie como ella, teniendo que escabullir para hacer esos actos de comer a uno de los suyos. Sí, la verdad que la actriz Taylor Russell, o sea, me gustó su actuación. Estuvo bastante bien. Este, me parece perfecto como ella, o sea, en el personaje se mete tan dentro de ella que es como si estuvíamos viendo sufrimiento, lo que tiene que pasar. Y que nosotros como audiencia tengamos que, este, tener, pues sí, ¿no? Como que, ok, la entendemos, sabemos lo que está pasando, pero está mal lo que está haciendo, ¿no? O sea, está mal, pero te entiendo. O sea, algo muy raro. Mientras tanto, vemos cómo Lee, el personaje interpretado por Timothy Chalamet, es una gran ayuda para ella, completándose el uno al otro, ¿no? Explicándose y viendo, teniendo respuestas de él. No es la única. Y ahí, entre ellos dos van a ver, ¿no? Cómo tiene que funcionar todo esto. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar con spoilers, Mipop. Yo creo que lo único que tengo que hablar con spoilers es de la escena final de la película. Así como que, creo que esa escena, la verdad, es que una es una de las mejores que he visto. Así como que en unas películas, así como que tú vas a recordar. O sea, guau, o sea, me encantó esa escena, aunque es muy desgarradora. Al momento creo que me quería dar risa, pero no, era como, no, ¿por qué está pasando? Era como que entre risa, miedo y amor, y ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué, por qué? Pues vemos cómo al final fue desgarrador un amor separado por la muerte, ¿no? No puedo borrarme de la mente de, quiero que me comas, Marlin. O sea, Lee le pide a Marlin que, o sea, se lo coma, ¿no? Vemos cómo este, Sally, o sea, le entierra el cuchillo aquí en su pulmón y se está desangrando y todo esto. Y le dice, este, Lee a Marlin, cómeme. O sea, cómeme, es como de, o sea, no sabe si reírme, así como de, no, pues este, ya cómeme. No, pues ya me estoy muriendo, pues órale, a ver, sírvete. Bueno, yo así lo pensaba, como que me daba ganas de reír por una parte, pero por otra parte era como de, no lo puedo creer, esto es desgarrador, ¿no? O sea, se va a comer a su pareja, es como de, no lo puedo creer, o sea, se lo está comiendo, ¿no? O sea, veo como nada más le chupa la sangre, pero en sí vemos cómo se lo come. La verdad que si hubiéramos visto eso, hubiera sido más traumante, ¿no? Pero, o sea, no encuentro la palabra para esto, pero ustedes me entienden, en Music Pop, la verdad es que me encantó la escena final. Vemos que también ya cuando está acabando la película están los dos así como que en unas montañas. Les digo que se ve espectacular, me encanta este director porque siempre muestra las nubes, muestra el cielo, o sea, sus películas se ven tan geniales que en verdad es como si estuvieras viendo una película de los años 80, ¿no? O sea, que en verdad como si estuvieras ahí viéndola. Me encanta su estética en las películas, me encanta, me fascina, y la verdad con esta historia me encantó, ¿no? Aunque les digo, esto del canibalismo es algo, oye, no, o sea, que si le quitamos el canibalismo, la película sigue siendo perfecta, ¿no? Pero esto le da un plus y la verdad que lo hace bastante bien, maneja bien todo, los actores son sorprendentes, y bueno, esta escena final la verdad es que no sé si, no sé qué pensar de ella, o sea, reírme, quedar traumado, o qué está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, o sea, nos dejó ver como que si están vivos, ¿no? Al último, bueno, creo, creo pensarlo, ¿no? Pero bueno, mi G-Pop, hasta aquí ha llegado mi opinión de hasta los huesos, o Bonsanjal, la verdad me gustó bastante, cuéntame si a ti te gustó o no te gustó, quiero escucharte, quiero leerte, déjalo en la caja de los comentarios. Aquí te voy a estar dejando mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, para que me vayas a seguir, sí, ya TikTok también, mi G-Pop. Pero bueno, sí, estoy temblando porque hace mucho frío, ¿eh? No porque me dio miedo la película G-Pop, pero bueno, cuídate y nos vemos en otro video. Bye.